Miren, chicas, aquí están. Este es el tuyo y este es el tuyo. ¡Wow! ¡Qué lindo está el blanco! ¡Está precioso! Sí. Se ve tan delicado. ¡Ay, sí! ¡Mira qué bello! Mira los detalles. La verdad es que el blanco es sin duda el mejor. ¡Qué bello está! Y este, Susana, ¿no está bonito? Mira. Bueno, está bonito, pero el blanco es mi favorito porque se ve tan delicado. Yo, si fuera para mí, cogiera el blanco. Porque está tan bello. Déjame verlo. Pero mira este gris. Mira qué color más bonito. Como que se destaca así. Como que... ¿Me entiendes? Mira, mira. Sí, está lindo, pero el blanco es el mejor. Es más lindo. Ese color es muy lindo, de verdad. Sí. Pero no importa, amiga, porque ese es tu color favorito. Así que me imagino que lo vas a comprar. Sí, sí, es tu gusto. El gris no está feo, pero el blanco no tiene comparación, la verdad. ¡Qué bello! Bueno, pero lo van a comprar, ¿verdad? Porque al final lo que importa no es el color, sino el funcionamiento del teléfono. Y es el último. Sí, me encanta. Yo me lo llevo. Bueno, bien. Ay, pero qué lindo está el teléfono blanco. Yo también lo quiero. Es más, si yo no me llevo ese teléfono blanco también, ella tampoco se lo va a llevar. Ay, mira a Susana. Apoyándola también. A ella también le gusta el blanco. Así que yo quiero ese blanco también. Lo quiero, lo quiero por mí, pero lo quiero ya mismo. Qué lindo el blanco. Me encanta, de verdad. Bueno, pues ya. Están listos entonces. Lo voy a empacar bien, señorita. Mira, búscame otro teléfono, por favor, pero es ya mismo. Pero este está nuevo en su caja y usted me dijo que el gris es su color favorito. Sí, amiga, siempre has querido el gris porque... ¿Quieres otro color? Míralo bien, míralo bien. ¡No quiero este color! ¡Quiero uno blanco igual que ella! ¡Uno blanco! ¡Búscamelo, rápido! Bueno, señorita, yo lamento informarle que solamente quedaban estos dos, yo creo. Así que no puedo hacer otra cosa porque usted encargó el gris y ese es el que está. Mira, si tú quieres, yo te doy más dinero, más de lo que cuesta, pero búscamelo, por favor, porque lo quiero, lo anhelo, blanco. Ve, lo iba a dejar caer, que ese anhelo no le salga caro a usted. Yo voy a pasar a hablar con mi superior, pero esos berrinches yo tampoco los veo bien. Señorita, vaya disfrutando de su blanco mientras llega el otro. De ese rápido, por favor. Gracias. Bueno, la verdad, yo te entiendo porque es que el blanco es demasiado lindo. Yo no cogiera el gris. Bueno, pues, casi me te tengo uno blanco también. ¡Qué bello! Bueno, esperemos que haya más. Pues, yo sí estoy satisfecha. Yo también lo estuviera. Señor. Diga, María. Estaba ocupado. Estaba haciendo una factura, pero dígame. ¿Usted sabe que las chicas que están allá afuera fueron las que encargaron los iPhone 15? Sí, ¿qué pasó? Uno blanco y uno gris. Y que el gris, precisamente, tenía que ser gris. Porque ese era su color favorito. Sí, eso fue lo que quedábamos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Mire, resulta que ahora ya no le gusta el gris. Pero, ¿por qué razón? No, si este fue el que ella eligió. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que anda con otra amiga. Que parece que le ha dañado la mente. Porque resulta que le gusta más el blanco. Y no le ha piropeado este para nada. Y eso le molestó muchísimo. Y resulta que dice que si no le busca un blanco, no va a querer ningún teléfono. Y yo le expliqué que al final lo que interesa no es el color, sino el funcionamiento del teléfono, su rapidez y todo eso. Pero ella insiste que es uno blanco que quiere. ¿Usted entiende que lo que esa señorita está haciendo es un acto de envidia? Porque la otra cogió el teléfono. No, no, no. Yo no dije eso. Eso lo está diciendo usted. Bueno, es que tú sabes que ha pasado. Que han venido personas en busca de un producto. Y cuando ven que otra persona lo tiene en la mano, pues quieren ese. Pero ok. ¿Le mostraste el azul oscuro? Es que le estoy diciendo. Ella me habló en un tono de voz que yo me imagino que hasta aquí se escuchó el grito. Porque ella dice que si no es blanco, no va a querer comprar nada. Y yo mi comisión de verdad no la quiero perder. No se puede conseguir ese teléfono. Pero muéstrele el azul a ver si ella se decide por ese. ¿Por qué es que ya nosotros no tenemos más blanco? Es el problema. Mire, yo... Y yo estoy haciendo... Escúcheme, porque esto es algo serio. Le estoy hablando de mi comisión. Estamos en diciembre. Mire, le estaba diciendo que yo... Yo misma no me quiero arriesgar a que ella me vuelva y me hable de esa manera. Porque yo entiendo que yo soy empleada aquí, pero yo no me puedo dejar pisotear de nadie. Mucho menos por un teléfono. Sí, sí, pero usted sabe... Entonces, entiéndame a mí. Ella no quiere ningún color que no sea blanco. Trate de hablar con ella porque es el único que tenemos. El blanco que tiene la otra amiga que lo pidió incluso primero que ella. Ella decidió el gris. Vaya y hable con ella. Bueno, pero... Y listo. Está bien. Yo estoy ocupado. Estoy haciendo una factura aquí. De lo mismo teléfono. Espero que ella no me haga hacer esto de mal. Vamos. Llega una factura que no se puede. Hable con ella, María. Hable con ella. Amor, qué bueno que tu madre te dio permiso para venir conmigo. Sí, mi amor, por fin. Mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Mira, mi amor. Una tienda de teléfono. Vamos a entrar para que me compres un cable. ¿Tienes dinero? Sí, mi amor, pero no sería bueno dejarlo para otro día. Ay, amor, es que el mío se me está por dañar. Incluso lo tengo que estar hasta torciendo ya. Bueno, tienes razón, amor. Yo tengo un dinero aquí que me quedó de la compra que hice ayer. Así te compro tu cable porque luego será un problema para tú y yo hablar si se daña el cargador. Ay, sí, amor, cómpramela. Lo necesito. Bueno, pues vamos a entrar, amor, para comprártelo. Sí, tal vez hay originales. Seguramente que sí. Abre, por favor. Chicos. Bueno, chicas, aquí les traje lo que pude, miren. Aquí les tengo este azul oscuro, que es un color nuevo también. ¿En serio? ¡Este teléfono azul! Yo te dije que quería uno blanco igual que el de mi amiga. Señorita, pero ¿por qué usted hace eso? ¿Usted sabe que eso me puede costar mi trabajo? ¿Y a mí qué me importa? Quiero estar igual que ella. ¡Búscamelo! Amiga, pero cálmate porque siempre que planeamos comprar estos teléfonos, siempre habías dicho que te gustaba el gris y yo el blanco. Entonces no entiendo por qué ahora quieres el blanco. Sí, pero yo simplemente quiero estar igual que tú. Tener uno blanco también. Quiero que nos parezcamos. Parece que son si a mesas ustedes, que por un teléfono usted tiene este alboroto. Si usted sigue como está, yo voy a tener que buscar a mi superior para que se encargue de este jueguito que usted tiene, porque ni una niña es. Y mira, ahí llega un cliente. Recompórtese, por favor. Saludos. Saludos. Yo de aquí no me voy sin mi teléfono blanco. ¿Ok? Búsquemelo. Carolina, pero mira a ver si te gusta el azul, porque yo no dije que el gris era feo. Solo que el blanco me gustaba más porque es más bonito, pero para los gustos los colores. Si a ti te gustaba el gris, es el mismo teléfono. La única diferencia es el color. No importa. Ya les dije. Quiero uno blanco. Señorita, por favor. Vaya. Bueno, pues vamos a resolver esto como se pueda. Usted compre el blanco y que su amiga vaya a otra tienda y consiga el blanco que quiere. Sí, sí, yo quiero el blanco. Amiga, recuerda que los 30 mil pesos con los que tú vas a comprar ese teléfono, te los voy a prestar yo. Así que de aquí no nos vamos sin los dos teléfonos iguales, ¿ok? Señorita, pero llame al encargado a ver si consigue un teléfono blanco para mi amiga, porque es que no será posible que yo compre el mío si ella no compre el de ella. Así es, amiga. Sí. Bueno, yo voy a ver qué hago. Voy a buscar a mi superior, pero él no puede hacer nada. No lo va a fabricar aquí. Así es, amiga. Tenemos que estar iguales tú y yo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a sentarnos para que pasen los clientes que están ahí. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Saludos. Saludos, señor. Saludos, ¿cómo están? Bien. Bienvenido. Gracias. Estamos buscando un cable para el teléfono de mi novia. ¿Qué vemos de lo de mi amor? El con X. Sí, tenemos. Pero solo eso, también tenemos forros, tenemos también teléfonos, porque usted sabe que estamos en diciembre y usted puede cambiar el teléfono a su novia. Sí, pero ahora mismo solamente cargo el presupuesto para el cable. Además, el de ella se lo regalé hace unos meses. Pero, ve, por la compra de un teléfono, le regalamos también pulseras para su vapor vasque. ¡Lo quiero blanco! Señor, está sucediendo algo. Nos vamos. No, no, descuido. Lo que pasa es un inconveniente por un teléfono, un color. Pero usted sabe, cosa que pasa. Dinos el cable, por favor, para retirarnos. No se preocupen. Y recuerden que esta es la mejor tienda, ArtPone. Tenemos los mejores precios. Gracias por la atención, señor. Sí, lo inconveniente es que no afecten al cliente. No se preocupen. Miren, aquí es el cable. Solamente son 200 pesos. Aquí es justamente lo que es caro. Tenga, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Vámonos. Y espero que pueda resolver ese problema. Sí, sí. Estamos aquí a la orden. Más luego paso, cuando esté más solo. Aquí habrá muchos especiales, así que pase por aquí, ArtPone. Recuerda. Señorita, ¿ahora me puede explicar qué es lo que pasa? Mira usted, en primer lugar, me baja el tonito, ¿yó? Y lo que pasa es que yo quiero mi iPhone blanco. Y le dije a esta que me buscara el jefe de este negocio. Y no ha hecho nada, solo hacerme perder mi tiempo. Yo vine aquí a pagar mi dinero, ¿yó? Lo sabemos, pero en primer lugar, usted dijo que le buscaran el iPhone 15 gris. Entonces, ¿por qué ahora querer un blanco? Exacto, eso es lo que yo digo. Cuando me recuerdo muy bien que ella pidió el gris porque le explicamos que es un color nuevo que tiraron al mercado y ella quería algo exclusivo. Y ahora resulta que quiere lo mismo que quiere su amiga. Decídase. No entiendo la lógica. ¿Por qué que no tenemos el teléfono blanco? Entonces, solo tenemos uno. No entiendo, pero yo tengo todo el derecho de cambiar de opinión, ¿o no? Lo tengo. Pero se le está explicando que solo tenemos uno y lo eligió primero su amiga. Así que usted no debería estar haciendo ese tipo de show y recordar. Aparte de que le busqué el azul y lo rompió, ¿o lo puede ver? Que lo rompió. Porque yo no lo veo. Yo no he roto nada. Ahí están las cámaras. Mira, señorita. Yo no puedo hacerme responsable por eso. Cuando yo di un buen servicio. Miren, es fácil. No nos compliquemos tanto. Vaya y revise bien. Señorita. Y búsqueme el teléfono que le estoy pidiendo. Es simple. Es que desde que usted llegó, usted tiene un escándalo aquí que no es posible. Usted está en una tienda muy prestigiosa. Y la única que le va a tener un iPhone 15 a usted. Porque usted es tan ignorante que no ha entendido que ese teléfono acaba de salir al mercado y no en todas las tiendas lo va a encontrar. Apenas lo tiene aquí porque lo encargó. Gris. Lo encargaste gris y ella blanco. No se te puede... Miren, miren. Me baja el tonito también, usted o yo. No, ya yo me cansé de que ustedes caminaron. ¿Qué piensan empleados? Es que tienen en este negocio, ¿eh? Miren, búsquenme el jefe. Y ya, quiero hablar con él. Rápido, vayan. Que me quiero ir de aquí y ya. Ok, lo voy a buscar. Espero que no se sorprendan. No hay neces... Amiga, es lo que ella pretende que va a creer. Llévate el gris hasta que haya uno blanco. Es que no, no. Yo quiero estar igual que tú, amiga. Entiéndanme, por favor. Quiero uno blanco. Y además, me luce más tener uno blanco. Yo creo que te has ocasionado un problema. Has roto un teléfono y pues seguro el jefe que ahora viene no me verá bien. Que no vas a tener que pagar. Cállate tú. Bueno, yo simplemente lo puse en el piso ahí. Yo no lo rompí. No fue mi culpa. O sea, esta me provocó también por no darme un excelente servicio como yo lo esperaba. ¿Cómo creen que será el jefe? Aquí el único jefe soy yo. Y no voy a permitir que personas como tú, que porque tengan dos o tres pesos, vengan a humillar a mis empleados ni a mi negocio. Ay, perdón jefe, perdón el inconveniente. Pero qué payaso de circo barato. Mire, búsqueme el jefe. Ya mismo. Me estoy agotando la paciencia. Da lástima que por persona como usted, uno tenga que vestir de una forma que uno no se siente a gusto. Solo porque quieren ver la persona bien vestida. Cuando no es la ropa lo que importa, sino lo que tú eres como persona. Y eso es lo que usted no es. Una buena persona. Usted tiene buena ropa, pero un horrible corazón. Así que mire, el dinero que María me dijo que usted le iba a emprestar a su amiga, pues lo va a necesitar para pagarme este teléfono. Y a la señorita yo me encargaré de el iPhone 15 blanco. Fiárselo sin ningún tipo de interés. Cuando usted guste puede pasar, pero usted se me larga de mi negocio y no va a encontrar ese teléfono tan fácil. Recuerda que esta es la mejor tienda, la que llegan las cosas primero. Pero usted es una persona que no tengo la palabra correcta para decirle lo que usted es. Así que mejor lárguese de mi negocio. Está bien, yo lo ayudo jefe. Te voy a decir algo, hay gente tan basura y tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y ese es el caso de usted, que por tener tres pesos cree que viene aquí a pisotear al otro. Y yo quizá me gane tres pesos también trabajando, pero no ando humillando a las personas como usted lo hace. Pero es que yo nunca pensé que... ¡Largo de mi negocio! ¡Se va! No escuchaste que te vaya ya y te va sin nosotras, porque a partir de hoy ya nosotras no seremos amigas. ¿Sabes por qué? Porque tú acabas de demostrarnos que tú eres una envidiosa. No. Si eso es con un simple teléfono, por un color, que tú te comportas de esa manera, ya me imagino por otra cosa. Por ti, amiga, felicidades. Estoy muy contenta de que haya conseguido tu teléfono. Amigas, miren. ¡Largo de mi negocio! ¡Ya! ¡No más! ¡Por favor! No, largo no, porque ella tiene que apagar el teléfono, me rompió. También. ¿Qué? Recuerde, este teléfono roto es de usted. Lléveselo y páguelo. Váyase. Y se lo vamos a dejar por los 30 mil pesos que ella le iba a prestar a la amiga, como está roto. Así que entregue el dinero. No sé nada. La verdad es que tú eres una envidiosa y solamente ves en otro lo que quieres para ti. Y eso no está bien. Ya no nos vuelvas a llamar amiga. Por favor. Nunca esperé esto de ustedes. Quienes no esperamos eso de ti, fuimos nosotras. Tú eres una envidiosa. ¿Puedes retirarte? No, que pague el teléfono. Vamos a llamarle a la policía. Venga, por favor, para no llamar a la seguridad. Pero yo no tengo dinero. Señorita, quiero pedirle una disculpa por la actitud de nuestra amiga, que ya a partir de hoy no será nuestra amiga. Nosotras no nos comportamos así. Nosotras somos personas decentes y sí somos humildes. Lo demostraron. Con esa actitud que ella tuvo, ustedes pudieron sumársele y también ser grosera como ella. Y lo que hicieron fue mantenerse siempre al margen y no ser irrespetuosa. Así que, chica, te voy a estar esperando en la vitrina para tomarte tus datos, para lo del financiamiento del teléfono. Y pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Muchísimas gracias por tu atención. Muy amable. La verdad es que no pensé que iba a sentir la envidia de tan cerca, que mucho menos de una amiga. Y qué pena que hayamos terminado así con ella, porque nosotras la queríamos, bueno, la queremos, porque ese sentimiento no se termina en un par de horas. Pero qué mal. Y qué mal vista quedó ella. Mira cómo rompió ese teléfono sin ninguna necesidad, solo por un capricho. Sí. Y mira cómo pagó con su altanaría. Pues pagando un teléfono que ni siquiera va a utilizar. Quizás esto la haga tomar conciencia. Bueno, vamos para que te tomen tus datos. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que no olviden compartir este video, ni darle me gusta y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!